No, 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 no. ya te Hebat. Jhama, pecorro. Ya, así me hagan mucho. La cual no quiero hacer un poco más hora. Ay, ay. ¿Qué te la cuesta decir que hace? A mí que crees que me hagan aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? y ahora y y y ok No, 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 no. Y antes de empezar yo, usted lo dice el de comer o no, y yo lo dice, no. Oye, yo lo dice, pero no sé. Y yo lo dice, yo lo dice. ¿Cómo querés que viste? Sí, lo dice. Sí, lo dice. Vamos. Gracias, amigos.